Muy buenos días para todos. Gracias a Dios nos da la dicha de un nuevo amanecer, un cariñoso saludo y les invito a orar. Dios mío, Padre de misericordia, alabo y glorifico tu nombre por tu fidelidad y tu amor, tu protección y cuidado, tu amor hacia nosotros. Gracias, Padre, perdona mis pecados, limpia mis culpas. En esta mañana, en el nombre de Jesucristo, haya bendición para cada familia, cada hogar, cada alma que busca de ti encuentre refugio. Si es enfermedad, si es soledad, si es tristeza, si es problemas en el matrimonio, Dios mío, si son los hijos, pon tu mano bendita, trabaja en cada mente y en cada corazón. Bendice a toda alma, comenzando por la máxima dirección, tu siervo está delante de ti. Todos los que junto a él laboran, sus familias, puedan tener sanidad, bendición y sus proyectos se hagan una realidad. Todos los que en diferentes países representan tu nombre, que en temor santo, en obediencia, como aquellos siervos que también darán cuenta un día, puedan así guiar al rebaño, Dios mío, y tu iglesia en pleno, pueda crecer y sentirse en el deseo de honrar tu nombre. Toma el control de nuestra mente y corazón, para que nuestra voluntad y deseo sea buscar la pureza y la santidad. Permítenos que al leer tu palabra, nos edifique, la tomemos con toda la seriedad para nuestra bendición. Te presento a los que van a su trabajo, guárdale en las carreteras, en el campo, en la ciudad, en el negocio o en la fábrica, Dios mío, ten misericordia de los que tienen trabajos peligrosos, en las alturas o en la profundidad del mar, Dios mío, en las carreteras. Guarda cada uno, protege a nuestros niñitos indefensos también de toda maldad, no solo a los nuestros, a todos los niños del mundo, Padre bendito. Misericordia para toda alma, para nuestros jóvenes que sean guardados del mal también, de la confusión, de toda miseria de este mundo, y cada uno en su necesidad, busque tu rostro con devoción. Las iglesias de hoy sean edificadas, Dios mío, y todo el que lleva el mensaje de amor también. Acuérdate del huérfano, de la viuda, del pobre y del necesitado, del que está en adicciones, sea rescatado, el que está en la cárcel, consuela y lleva, Dios mío, esa palabra de bondad y amor a su mente y corazón. Quédate con nosotros, te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros. Perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con gusto compartimos la alabanza. Amén. 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 Jehová es tu amor, Jehová es tu sombra, tu mano de gracia El sol no te pateará de día, ni la luna de noche Porque Jehová es tu mal amor, de todo mal, Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre a ver Música Jehová es tu amor, Jehová es tu sombra, tu mano de gracia El sol no te pateará de día, ni la luna de noche Porque Jehová es tu mal amor, de todo mal, Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre a ver Y tu entrada desde ahora y para siempre a ver Amén, Amén Gracias a Dios por este nuevo amanecer Y les compartimos la escritura para el día de hoy Que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 6 hasta el 8 El escrito se titula, No seas sabio en tu opinión A veces nos amamos demasiado y creemos ser suficiente Buenos que olvidamos algunos detalles de nuestra humanidad Muchas veces hemos confiado en nuestros propios conocimientos Algunos continuamente olvidamos nuestra insuficiencia En ocasiones hemos olvidado nuestros defectos y seguimos nuestros propios caminos La opinión propia del hombre y sus intuiciones han tomado el primer lugar en su vida Sin embargo, el hombre que ha conocido a Dios debe marcar la diferencia El hombre de Dios confía en la personalidad santa del Padre y no en su propia humanidad El hombre de Dios sabe que puede allegarse a él con sus cargas y que encontrará alivio para su necesitado corazón El hombre de Dios tiene la certeza de que sin él nada es posible El hombre de Dios guarda en lo profundo de su ser la esperanza de que su final será feliz y glorioso El hombre de Dios procura el testimonio del cielo y no se hace su propia opinión El hombre de Dios teme a Jehová y se aparta del mal antes que seguir el camino de perdición El hombre de Dios ama los mandamientos, los guarda en su corazón y hace lo correcto ante él El hombre de Dios no sigue sus propios caminos, sino que camina sobre las huellas de Jesús El hombre de Dios vive confiado y espera en Jehová aunque vea a su diestra caer mil y a su siniestra caer diez mil Escrito por Betty Zunza, ¿qué les parece esta reflexión poderosa? Y podríamos analizarnos a nosotros mismos y hacernos la pregunta ¿A cuál de los dos pertenezco? ¿Al que confía en sí mismo o al que se deja guiar por Dios? Dejarte guiar por Dios no es porque no tengas capacidad, no es porque no hayas sido educado Puede ser que seas un intelectual, muy bueno para discernir y para tantas cosas Pero imagínate ese entendimiento y conocimiento que tienes Cuando te dejas guiar por Dios, serás una eminencia en la presencia de Dios y ante los que te rodean Pero puedes tener mucho conocimiento, mucha sabiduría de este mundo Pero si confías en ti mismo, en esta vida nada es perfecto y el ser humano suele fallar Puede ser que en algo falles y te tengas que llevar una dura decepción Y bueno, te invito entonces a escuchar lo que dice la palabra de Dios Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos ¿A quién te invita a reconocer? A Jehová Dios, que su nombre sea glorificado Pensando en el último versículo especialmente Será medicina para tus músculos ¿Qué pasa cuando los músculos fallan de alguna manera? Se atrofian y ya no se puede ser igual ¿Cuánto mal causa? Te invito a que profundices Y si no tienes idea qué pasa cuando tus músculos se debilitan Y ya no tienen ni la firmeza ni la fortaleza ¿Cuáles son los perjuicios? Te invito a que lo busques para que seas edificado ¿Y qué sucede cuando, como dice su bendita palabra Tus huesos comienzan a padecer? Cuando las articulaciones no están funcionando bien ¿Cuánto dolor has oído a personas decir ¿Qué clase de dolor de huesos tengo? Y los doctores dicen Los huesos no duelen Pero esas articulaciones ¿Y qué son ellas? También te invito a que profundices Y lo busques en lo que es el cuerpo humano Porque de ello, de estas dos cosas Depende mucho nuestros movimientos Lo activo que podamos ser O lo inactivo que tengamos que estar Porque no hay sanidad En estas dos partes de nuestro cuerpo Que nuestras articulaciones Dios mío, son un montón Es como donde se pega hueso con hueso Y donde llega A veces se inflaman O se desgastan Y cuánto sufrimiento Ya no se puede caminar Ya no se puede mover los brazos Los dedos El área que esté maleada Entonces, fíjese ¿Con qué compara La palabra de Dios Tu existir, tu vivir El temor de Dios Que debes temer Que debe acompañar tu vida Que debe guiarte todos los días Te está garantizando Sanidad a tus músculos Y a tus huesos Entonces, qué tan poderosa Es la palabra de Dios Cuán beneficiosa Para cada uno Del que aprende a temer Por eso decía Si eres un profesional Y te dejas llevar Por el consejo de Dios Dios mío Tu vida va a ser Una gran bendición Para los que te rodean Y como temeroso Y santo de Dios O santa de Dios Sé Que serás De mucha bendición No tomes A la ligera El consejo Medita en esta Escritura Profundice en ella Para tu bendición Y lo haré también Para mi bendición Y si no tienes Ningún estudio No te preocupes Si tienes el temor De Dios Si estás poniendo En práctica Su palabra Ya eres vencedor Y serás reconocido Como un gran siervo De Dios A él sea toda la gloria Y la honra Les invito a leer Para este día Su bendita palabra Lamentaciones El capítulo 1 Hasta el capítulo 5 Que el amor de Dios La gracia y la paz De Cristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana y amiga Rosa Hernández Les desea A todos Un bendecido día En la fe de Jesucristo Hasta mañana